Antonio, Antonio al negocio y la empresa y pues visítanos en Facebook y nos ves como Coctemo Gutiérrez Chipotín Coctemo Gutiérrez, más adelante ahí apadrecerá mi Facebook o si se te borra, arroba.chipotín o también tenemos otra paginita también que es Payasos para Adultos todo seguidito, payasosparaadultos.com payasosparaadultos.com y bueno, pues estamos aquí muy a gustos en el programa del negocio y la empresa muy bien, mi estimado Chipotín es tiempo de un chiste, si me lo permites o después del corte musical te parece bien, yo una vez dice mamá, mamá, en la escuela me dicen payaso y quien dice hecho ese es uno blanquito estamos en horario infantil todavía y más adelante, si me das permiso ya nos aventamos la de show de adultos muy bien, entonces no le cambien, estamos en el negocio y la empresa vamos a ir con el siguiente tema musical siguiendo la línea